Me llamó mucho la atención un episodio registrado en España y es la reacción de residentes, de ciudadanos, por el incremento de la oferta turística en España y le agregan más. Que producto de esto se le ha encarecido la vida y piden una política de desmonte o de desaceleración de la entrada de turistas a España. ¿Cómo hicieron ellos un episodio de mal gusto? Porque el que está disfrutando en un país lejano, conociendo su cultura, conociendo su hábitat y sobre todo gastando, invirtiendo su dinero, lo recibieron con pistolitas de agua. Y yo tengo un video, a ver si me lo coloca el máster, tomando en cuenta, mire cómo son las cosas. Nosotros aquí estamos celebrando que ya sobrepasamos los 10 millones de visitantes, cosa que es el sostén angular o uno de los angulares de la economía dominicana. Vamos a escuchar un momentito el audio, a ver si es posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fíjense señores, que a veces es incomprensible, porque nosotros en República Dominicana, los dominicanos, aún debemos aportarle al turismo como ciudadano, parte que no hemos entregado, que es hacer que el turista se sienta seguro, que el turista se sienta acogido, se sienta como en su casa, que haya verdaderamente una oportunidad de esparcimiento para que se den cuenta de que República Dominicana es inagotable y que tiene bellezas que podemos exhibir y que tenemos espacios ecológicamente presentables. De allí es que debe surgir entonces la conciencia social ciudadana para preservar nuestros recursos, para preservar nuestra territorialidad de playa, bien calificada mundialmente. Y yo decía en días pasados el peligro que corre la República Dominicana y en su esfuerzo de perder o dejar de ganar cuando se han formado cinturones de miseria de indocumentados, predominantemente saitianos, en la zona de Punta Cana, hasta el punto que tienen áreas que pareciera que son intocables. Pero de ahí yo extraigo algo que aún estoy esperando que me lo envíen de la pieza legislativa sobre el Código Penal recién aprobado y que no tendrá mayores inconvenientes en la Cámara de Diputados, pero deben revisarla y deben demandar un cambio porque se han introducido cosas sobre racismo en el artículo 184 que habla que no podremos decirle llamarlo por su gentilicio. ¿Cuál es el gentilicio de Haití? Haitiano. ¿Y te pueden castigar por eso? No, es imposible. Eso es una afrenta. Si yo no lo conozco, le digo, ¡eh, haitiano, ven acá! Eso es una afrenta, si es cierto que está dentro del nuevo código para establecer racismo. Coño, ahí nos movimos. Vi a Conani y a... Creo que Conani y el Ministerio de la Mujer, algo así, que estaban protestando por la inclusión de algunos artículos o la modificación de algunos artículos que afectan, según ellos, el tema de ellos. Hay que ver las modificaciones que le agregaron. Se fijan las cosas y deudas que tenemos nosotros como dominicanos para preservar ese recurso tan importante como es la visita de turistas que vienen a consumir. Miren España. Ciertamente han sentido la presión porque España en sí mismo es toda una mitología, es decir, su cultura del viejo mundo de tantos años, sentarse en un bar, en una estructura que tiene 500 años, eso es normal. ¿Ves? Es decir, que cuando tú vas a un área como donde en La Mancha donde Cervantes se inspiró, tú miras desde el lado alto y es una pintura y es la ciudad de Toledo, tú verlo es como si fuera pintado. Es decir, que todo es aprovechable en esa cultura del viejo continente y además representa parte de la economía de los pueblos el vender turismo como para República Dominicana y lamentamos mucho que se esté dando esto y es un tanto incomprensible y quisiera buscarle y lo voy a seguir dando seguimiento, buscarle el sentir de cómo el propio pueblo rechaza que le visiten en posición de turista, de invertir ese tiempo y dinero para ir a conocer. Miren lo que está pasando y nosotros aquí lo que debemos de conservar y de aumentar nuestra capacidad turística, pero sobre todo nuestra voluntad de ser buenos anfitriones jamás hacer sentir a nadie que venga en condición de turista de que no es agradable su presencia, jamás, porque de ahí depende gran parte de nuestra estabilidad económica nacional. No tenemos otro medio de producción que traiga tantas divisas como el turismo, a excepción de las remesas. Exacto. ¿Ves? Las remesas. Entonces, dejo el punto hasta ahí para que vean la confusa vida que a veces llegan a tener los pueblos cuando se tiene dentro de una economía un renglón como el turismo y que para la estabilidad o la tranquilidad de un grupo se resistan. ¿No será que quizás como estamos en otro contexto, un país desarrollado, esas personas de esa comunidad posiblemente para ellos es un estorbo porque no necesitan del turista. Están reclamando. No es justificándolos y no es... No, no, ellos están para decirte que hay un punto. Ellos están justificando que la vida se le ha encarecido. Es decir, los comercios han aumentado los precios y para los que son residentes pagan como si fuera turista. Ajá, porque haces la comparativa... Que eso, aquí hay mucho de eso. Claro. Haces la comparativa de la realidad de la República Dominicana que un aspecto fundamental es el turismo y para nosotros es vital desde el punto de vista económico y de los ciudadanos donde se hace mucho turismo en las zonas costeras, al turista lo tratan como Dios porque de eso es que viven. En esta zona, aparte de que quizás le ha encarecido la vida, o sea, a ellos les ha afectado, quizás también puede ser una molestia porque quienes viven tranquilos en su casa y el turismo y la alta o la gran cantidad de visitantes puede ser que esté causando una situación a la convivencia normal de esa zona. A mí me fascinaría que Dios me dé la oportunidad de yo vivir el resto de mi vida en dos puntos. Uno es la ciudad colonial de República Dominicana, mi pueblo, mi país y cohabitar ahí, levantarte, caminar en la ciudad colonial y hacer tu vida normal es un para mí algo soñado. Eso es fácil. ¿Y cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Con cuánto millón? Pero ven acá oye este pop que no puede irse a la ciudad. No, yo voy a la ciudad colonial a cada rato pero pero quiero vivir tener un apartamento ahí me refiero y que tenga oportunidad de tener debajo un parqueo para entrar y salir como lo tienen algunos ahí en la zona colonial es decir lo que creo lo que creo lo que creo es que la zona colonial hay mucha gente que vive y nació ahí no se pueden sentir presionados porque precisamente la ciudad colonial es un punto turístico que ha dado muestra de tener un potencial inmenso que hoy lo están invirtiendo para ellos tú debías ser amigo en otra vida amigo relacionado pariente lejano de Guacanagari porque de hecho él deja cualquier cosa por irse para la ciudad colonial cuando se vuelve hermano de Ibarionet y ahí viene la relación cuando el turismo de los visitantes se vuelven caóticos hay que ver que tengo un temita para después que es de Nayib Bukele que le mandó un mensaje al comercio por el alza de los precios que a veces yo pienso que aquí debiera hay que mandar hay que mandar gracias muchas gracias por el tema ¡Gracias! ¡Gracias!